Vamos a comenzar el día 17 Tenemos que ir a por las bombas primero E ir destruyendo los muros que si no, no sale a cuento Pero como ya hemos hecho un poco de limpieza Podemos ir rápido Ostras, pero eso se los había matado, vuelven a renacer Sacamos 20 Ostras, el puente me lo han roto ¿Me he ido? Ok, no sale Estos están aguados 6 han muerto Ah, toma por saco, me da igual Han renacido todas las renacidas Bueno, esto es grande creo que no lo había matado Bueno, los sapos de aquí no están Estos renacuajos ¿Quién se está abogando ahora? Es que de verdad que es un torpe Vale, bueno, pues ya está Menos De 20 quedan 12 De verdad que alucino Vale, ahí tengo los tesoros para coger Que masacre que ha pasado Bueno, voy a romper el muro De verdad que a veces se vuelven un poco tontos Vale, ya está Ahora hay que coger azules No, 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 no pares Venga, vamos Los amarillos he perdido un montón Vamos por los azules Que creo que ahora tengo de churros De hecho necesito así en azules Porque vamos a ir por la zona del agua Y tenemos que derrumbar dos paletas Vamos a 100 No puedo 100 Porque hay 5 por ahí Que no sé que dónde están Ah, son los que están plantados ahí arriba Que se van a quedar hasta el infinito Eso es lo que no me gusta Que esos Se tendría que No tendrían que molestarte Que no lo puedas sacar Y ya está, después Bueno, otra vez a picar aquí Vámonos Vámonos Hay que matar al sapo este Primero 19 Venga Masacre 60 Digo, 40 muertos Ya le están pegando un montón Y no lo matan A ver He perdido 42 Hay que romper este Y había otro que romper Ahora no me acuerdo No me acuerdo dónde está Ah, este de aquí Este es más duro Todavía Y hemos perdido Un huevo de pigmins Vamos a buscar otro Mientras están picando estos Mira estos Venga, ya está Basta Menuda masacre De pigmins Venga Venga Vale Vale, como el muro está roto Esto me lo puedo llevar A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Por qué hacen esto? El tesoro El tesoro Aparta No había ni 30 No había ni 30 Venga Venga, vamos Terminar esto de aquí A este le quedan dos Dos Todavía lo tengo que derrumbar Dos veces Un derrumbe Vale Ya casi, casi Está hecho este nivel Ahí veo que tienen que hacer Un puente Y estos van a seguir aquí Pero picando Esto de aquí Ostras, enemigos Emboscadas Me ha dado tiempo A comer Según Tío Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres 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 Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vale, tengo que conseguir una pieza este día por ahora. ¿Va bien? Voy a dejarlo destruyendo la barrera y haciendo el puente. Hemos conseguido el rotor de zirconi, fabricado con zirconio inoxidable. Reluce como si fuera nuevo, pese a haber estado expuesto a la dura atmósfera de este planeta. Hemos recuperado 23 de 30. Si hubiera recuperado 6 más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Vale. Que estos trabajen y yo voy a ir a buscar más pingmings, que puedo hacer más. 29 más. Vale, llamamos a los azules. Ah, vamos a combatir aquí ahora. Vamos a hacer un combate aquí. Podemos recoger los tubos en paz aquí. No hace falta despertarlo. Y ya tenemos dos tesoros más y hemos hecho tres en un día. También hemos dejado estos dos listos. Ya tenemos los dos estos. Reactor Iconic Iónico número 2. El anuncio de este reactor decía, con un excelente kilometraje y bajo consumo. Este reactor hará feliz a su pareja y propulsará a su familia hacia una vida en armonía. Recuperar 24 de 30 piezas. Si pudiera recuperar 5 más, podría aumentar la capacidad de mi nave. Vamos. Otro más. Este es lo de arriba, ¿no? El reactor Cronos. No, este es de la parte de abajo. Obviamente. Hace un rato. Este reactor transforma las permutaciones del continuo espacio temporal en pura energía. Es demasiado técnico. Incluso para un entendido como yo. Llevamos 25 de 30. Vale, faltan tres. Y por ahí tengo haciendo el puente. Y destruyendo un... Vamos. No, 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 no. Vais locos. ¿Dónde vais? Ya podéis estar corriendo. a volvirse. ¡El puente del puente! ¡Ostras los del puente! Están condenados. ¡Venga, todos a hacerte el puente rápido! ¡Vamos, correr! ¡Hay que pasar por el fuego! ¡Por aquí, correr! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me quedaba sin ninguno! Y los perdía. De hecho, habré olvidado alguno por el camino, pero hemos rescatado y hemos hecho el puente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!